¡Suscríbete al canal! ¿Sabes cuánto recibe de pensión mes con mes hasta que se muera Carlos Salinas de Gortarín, Cedillo, Fox, Calderón? Un millón de pesos mensuales. Esto es una cosa de privilegios. Además, él es el más corrupto de los presidentes que ha habido, su hermano Raúl Salinas. Entonces, no es un problema personal, es un problema de que México hay que acabar con la corrupción, que es el cáncer que más daño le ha ocasionado a nuestro país. Y en el caso, igual Calderón, igual Fox, igual Cedillo. Todos. Todos. Mientras ellos viven privilegiados, el pueblo vive en la pobreza. Ese es el grave problema que tenemos en el sur. ¿Por qué la liga con Slim? Segundo, con Carlos Slim Andrés Manuel no tiene una relación ni personal. Es una cosa injusta ver cómo en este país está el hombre más rico del mundo, no solamente el país. El hombre más rico del mundo con 70 millones de pobres. Es una injusticia. Y el asunto no es que tenga una buena relación. No. Cuando él fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que atender a todos, escuchar a todos. Y hubo acuerdo con empresarios, entre ellos con Carlos Slim, para mejorar todas las habitaciones coloniales que había. Ese es un tema. Segundo, el tema del magisterio. Todo mundo dice que los maestros tenían la rectoría de la educación en Oaxaca. Está como lo que dice Claudio X. González o lo que dice Nuño, que da flojera contestarle. Bueno, quiero decirte que nunca han tenido la rectoría de la educación. Lo tuvo la señora Elba Esther Gordillo en el gobierno del PRI y en el gobierno del PAN. Y lo tuvo en el del PAN con su yerno en la subsecretaría de Educación Pública. Y lo tuvo también en varios gobiernos panistas en los estados, en lo que era la titularidad, las secretarías. Pero yo no he visto en Oaxaca que un maestro de carrera o profesional haya tenido la dirección del Instituto Estatal Electoral. Nunca. ¿Quiénes lo tuvieron en el gobierno de Gavino? ¿Quiénes lo tuvieron en los gobiernos anteriores? Nunca un maestro. Los niveles que tenían de abajo, los 11, no son rectoría de la educación. No son. La rectoría de la educación es otra cosa. Ahora, la reforma educativa no es una reforma. Es reforma laboral en donde se establece que la reforma educativa se revisará o se están revisando los planes de estudio. Ninguna. O que diga que se mejorará la infraestructura de las escuelas. El 70% de las escuelas en sus sanitarios están en muy malas condiciones. ¿Por culpa de la sección 22? No, no, no. Pues nomás se chupan el 98% del presupuesto. La mayoría de los funcionarios públicos del PRI en los gobiernos anteriores, ahí veían en el YEPO a su caja chica para resolver los graves problemas que tenían con esas internas. Sí, pero también en esa nómina había gente de izquierda. Había perderistas, había líderes, etcétera. No lo niego. Se pervirtió. Sí se pervirtió. Lo que a mí me parece es que yo creo que no es justo para los oaxaqueños y para los niños oaxaqueños, sobre todo, que se esté agarrando a la educación simplemente como una bandera o a la sección 22. A ver. Porque si es algo que se tiene que revisar a fondo. O Claudio X. González ha hecho una declaración de que los niños deben ayudarse en su alimentación, te lo creo. Eso no les interesa la educación en el país. Un niño para que vaya a la escuela, un niño para que estudie, un niño para que aprenda, debe tener lo más elemental, alimento en el estómago. No hay comedores en preescolar, no hay comedores en secundaria, perdón, en la secundaria. Nosotros estamos proponiendo que haya comedores en las escuelas para los niños que van en preescolar, primaria y secundaria. Pero además estamos proponiendo que todos los jóvenes que estudien la preparatoria tengan una beca para que terminen su educación media superior. Pero no considera usted que rebasó desde los 85, 90 quizá, la lucha sindicalista de los maestros, su ímpetu por educar a los niños. Porque de repente parecía que la sección 22 exclusivamente luchaba por beneficios sindicales. Está bien, compartimos. Sin embargo, descuidó mucho el asunto educativo con los niños. Y de repente ya era exclusivamente sus beneficios sindicales. Pero no todos, no todos. Bueno, sus registros eran, si vas al plantón y a la marcha, tienes palomita y te puedo dar préstamo y te puedo dar eso. Y era la otra cosa que le preguntabas a Salmón. Mira nada más lo que decía el periódico Reforma. Agarraba y decía todo lo que podía decir en contra de los maestros. Entre ellos al propio secretario, perdón, al secretario de la sección 22. Que decía que a veces le gustaba en los vasos sonar allí la bebida que tomaba, ¿no? Se iba muy duro. Que un maestro tenía un salario de 600 mil pesos mensuales. Sí, el famoso informe. Todo lo que nunca demostraron. Ah, pero cuando querían utilizar a los maestros Reforma mismo, le hizo una entrevista al secretario de la sección 22 para preguntarle que qué decía sobre la propuesta que Morena acordó con maestros. No con el sindicato, de manera individual, personal, de manera autónoma. Y pues Reforma cuando quiere utilizar para su bien a los maestros, lo utiliza para hacer declaraciones en contra de nuestro movimiento. Nos da risa que sean unos hipócritas porque utilizan indistintamente cada uno de ellos sus mensajes. Pero no les interesa. Morena sí les interesa que haya una verdadera reforma educativa. ¿Qué preferimos? Preferimos que cuando se haga la evaluación a los maestros, que intervengan los padres de familia, que intervengan las autoridades municipales, que intervenga el gobierno del estado. ¿Cómo van a hacer una evaluación desde arriba? No conocen nuestra situación en cada una de las comunidades. Pero Oaxaca ya no aguantaba más. La situación en cómo estaba el magisterio, porque desde mi punto de vista, y creo que lo comparten muchos televidentes, el nivel de impunidad que ya se tenía con las acciones de la sección 22 era muy alto, Sócrates. No sé qué opinas al respecto. Yo opino que hubo una perversión, como dice él, en el manejo sindical. Eso lo hemos escrito, lo hemos comentado. Hemos sido muy críticos con relación a lo que era esa dirigencia sindical, que fue una dirigencia pervertida. No, no la última, desde mucho atrás. Ahí tenemos ya grandes millonarios salidos de ese mismo proceso. Lo que yo no acaso a entender por qué razón no se hacen ya los señalamientos de quiénes son los funcionarios que utilizaron esa enorme caja, para usarlos desde el punto de vista político. Es decir, es una cantidad inmensa de recursos. ¿Cómo manejaron los grupos políticos esos mismos recursos? ¿Cómo los propios dirigentes sindicales se pervirtieron de hacer exactamente las cosas, y peores cosas que el charritmo sindical tradicional? Entonces, bueno, yo creo que hay que separar de esta cuestión. Una cosa es el magisterio, y otra cosa es la dirigencia sindical. Un poco como los partidos, ¿no? Y yo creo que aquí lo que tenemos que hacer, por el bien de todos nosotros, es decir, espérense, los maestros los tenemos que respetar. Es decir, y yo creo que tienen y merecen mucho respeto de parte de muchos de todos nosotros. Los que no merecen respeto son ni los políticos ni los dirigentes sindicales. Y ahí sí tendríamos que hacer cuál es tu definición, cómo lo plantearías tú. ¿Y cómo van a liberar a los maestros de base? Porque al final tienen mecanismos muy fuertes. Yo creo que está mal, pero yo agregaría la pregunta, porque el tiempo se nos va, es, ¿no se metió en camisa de once varas morena al querer agarrar el tema educativo con tanto encontrón que tiene con la sociedad de Oaxaca. No, 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 mira. ¿O no lo planificó bien? Cuando hizo Andrés Manuel el acuerdo, Morena, con los maestros, hace más de un mes, más o menos un mes. Pero los dirigentes dijeron que no, ¿no? Más un mes. No, no lo hizo con la dirigencia, ni con el CENTE, ni con la CENTE. Pero hay maestros que son candidatos de Morena. Lo hizo con maestros de abajo. Lo hizo con maestros y lo estamos haciendo con los maestros de abajo. Pero te quiero hacer un comentario. No solamente afectó a la CENTE, al CENTE también, afecta a todos los maestros en general. Y hoy ven muy bien el planteamiento de Morena. No se puede hacer ninguna reforma de ninguna clase, ni con los campesinos, ni con una reforma energética, ni una reforma educativa o una reforma laboral, sin la participación del sector. No se puede. Y aquí no se hizo una reforma educativa. Una al paso. Ahora, te puedo decir. Hace un mes se firmó el acuerdo en Oaxaca. Bueno, podrías decir, hace ocho días, ocho días, diez días, apareció en la encuesta de reforma con respecto a los maestros. Subió seis puntos. Hubiera bajado, ¿no? Ahí se hubiera notado que en verdad la sociedad lo hubiera castigado. Y en cambio, tanto a Peña Nieto como a Gavino hubieran subido puntos de cada diez oaxaqueños en nuestro estado. Solo cuatro aceptan a Gavino Cue y a Peña Nieto. Bien. Están reprobados. Esa fue la conclusión. Y son sus familiares, ¿no? Esa fue la conclusión porque, de hecho, el programa se terminó. Nos tenemos que ir y quedaron muchísimas preguntas. Muchas llagas. Tanto de tanto. No, no le agarramos por ninguna llaga. No. Ninguna. Es una trucha enjamonada. Bien, esto fue el dedo en la llaga. Salomón Jara Cruz. Le agradecemos muchísimo que ya estén. Candidato a gobernador de Mólinas. Candidato a gobernador por Mólinas. Muchas gracias. Al contrario. Muchas gracias. Sócrates, te agradezco mucho. Gracias. Muchísimas gracias a usted. Y estamos a sus órdenes el próximo viernes. Gracias.